bueno hoy es mi último día para estar aquí en la isla de kawai hoy sale mi vuelo para la isla de oahu regreso para con olulu para oahu y bueno llevo ya varios días aquí en la isla de kawai investigando estas tradiciones de los duendes de los menejune aquí todo parece indicar que realmente se trataban de se trataba de un grupo de seres humanos en una etnia de seres humanos una tradición muy antigua de los primeros habitantes de la isla de hecho ayer estaba en un bar en otro hotel aquí para otro hotel por la playa en el hilton estaba en el bar platicando con los cantineros y les mencioné los menejune y todos dijeron así claro los antiguos jabayanos así los describen como los antiguos jabayanos entonces pues si parece todo parece indicar esto que los menejune eran seres humanos que se recuerdan con una memoria remota de algún pasado remoto cuando llegan los jabayanos actuales a las islas y bueno esto podría ser un poco decepcionante pensar en eso pues si estás buscando bueno como yo a mí me encanta buscarlo lo paranormal lo extraño y si quieres pensar en los menejune como duendes como seres míticos o mágicos puede ser un poco decepcionante pero no creo que no creo que sea necesario excepcionarse porque porque realmente independientemente de los menejune aquí lo espiritual es algo muy vivo aquí en las islas hawaianas las tradiciones espirituales las creencias son todavía siguen en pie todavía son muy vivas de hecho acabo de conseguir un ejemplar con este periódico caballola un excelente periódico de tradiciones hawaianas noticias y esta edición se trata de historias de fantasmas o de jujane jujane es un espíritu un fantasma o lo espiritual simplemente y la editora de del periódico menciona que que todo eso es parte de la identidad es parte del adn del pueblo hawaiano todo eso sigue muy vivo aquí en las islas aunque los menejune posiblemente no formen parte de esta espiritualidad y otro dato curioso estaba leyendo otro autor de aquí de kawaii y ese autor sugiere la posibilidad de que las leyendas de duendes o sea duendes duendes como personas diminutas a veces se les describe como personas peludas que miden como medio metro él menciona que esas historias podrían representar una memoria muy antigua de los seres humanos de cuando vivían en otras islas de la región en otras islas de del pacífico y convivían con estos seres literal existían estos seres por ejemplo el famoso homo floresiensis era un homínido en indonesia en la flores de indonesia y era un ser físico de carne y hueso que convivía con los seres humanos y efectivamente era un ser que medía como medio metro estaba muy peludo tenía una cultura primitiva pero no era completamente humano y este ser convivió con los seres humanos coexistieron en la isla al mismo tiempo y es muy posible que hayan existido otras especies que que desconocemos o sea bueno que la ciencia occidental desconoce pero que sobreviven como una memoria colectiva en estas leyendas porque el autor menciona que en muchas partes del pacífico de polinesia y otras partes del pacífico pues también existen leyendas parecidas de estos seres diminutos y comenta que pues bien puede pudo haber existido muchas otras especies aparte del homo floresiensis floresiensis de indonesia eso es muy interesante pensar en los duendes los chaneques o los menejune como seres físicos que podrían no sé a mí me gusta pensar que podrían existir por ahí en alguna región remota en la sierra en las montañas en la selva en el que en alguna isla de aquí del pacífico de polinesia no sé quién sabe puede ser puede haber esos seres por ahí que estar un día a ver si hacemos contacto con ellos pues mientras voy a estar aquí sufriendo en la playa por amor al arte sufriendo aquí en la playa de kawaii antes de regresar a jonoluyo miren nada más